Y así suena el estilo inconfundible de Lulo y los cómplices. Seguimos sonando para el amigo Hacho y todos los amigos del sindicato de camioneros. No me vengas a llorar, hoy no te voy a perdonar, esas lágrimas mentirosas no me van a hacer cambiar. No me vengas a llorar, que ya no te aguanto más, es tarde, debes saber que yo tengo otra mujer. Salvaje, mujer salvaje, no tienes compasión ni desnudando al amor, no puedes controlarte. Salvaje, mujer salvaje, vives cambiando amores pero ninguno no irá a dominarte. Para la señora Raquel y la princesita Dayana, Lulo y los cómplices. Para el amigo Ojo, del Juan de Vera, seguimos sonando. Hugo Monzón, que calidad. Para el amigo Esteban Salinas. No podrás seguir mintiendo a este cariño que falsedad, vas a ver, una mentira no se puede ya curar. Mentirás, este cariño que te quiere de verdad, llorarás por no saberme, comprenderme, vete ya. Sufrirás, sufrirás, llorarás y tú vendrás a mí. Mentirás, mentirás y no podrás seguir así. Sufrirás, llorarás y tú vendrás a mí. Mentirás, mentirás y no podrás seguir así. Para los cafis de la 2-16. Para Delfina, que está en el cielo, de parte de su papá Chino, su mamá Jessica y sus hermanos Oso y Melanie del Parasatí. Para mi hermano Quiño, para Grasa y todos los amigos del fútbol club. Aventureras, no te preocupas salir con cualquiera. Aventureras, tienes marido y no te causa pena. Aventureras, no te preocupas salir con cualquiera. Aventureras, tienes marido y no te causa pena. Vives pensando en otro amor, vives pensando en otro amor. No lograrás cambiar jamás, de mi chique del corazón. Vives pensando en otro amor, vives pensando en otro amor. No lograrás cambiar jamás, pobre de ti. Aventureras, no te preocupas salir con cualquiera. Aventureras, no te preocupas salir con cualquiera. Aventureras, no te preocupas salir con cualquiera. Aventureras, la gente que está en el cielo. Gracias.